Este segundo tiempo, 3 por 0 el marcador, ahí sale jugando Pollo Keri con la redonda, sigue Pollo Keri, cuidado que hacía ahí el disparo, y la pelota nomás que se pierde fuera del terreno de juego, será servicio de saque de meta, ahí está la salida del jugador Jesus Anko, y ahora se viene, cuidado, con el jugador Exxon que venía la pierde, ahora la pelota recupera rápidamente, ahí está Vilca, que la juega más atrás ahora para Gutiérrez, de Taquito más atrás ahora insiste, cuidado con Efraín Anko, Gutiérrez hizo el túnel, pero bueno la pierde la recupera ahora Exxon, se viene Exxon, nuevamente llega Gutiérrez para cerrar ahí el esférico, la juega con Willard Pollo Keri, se viene Pollo Keri, sigue Pollo Keri, tranquilo va la marca Exxon, Pollo Keri sale de una, sigue Pollo Keri, el pase ahora por derecha, atención que viene el disparo de Vilca, y la rechazara nomás el esférico fuera del terreno de juego, al nuevo servicio de costado, lateral, ahí está Vilca, que la juega con la guardameta, Daniel Meneses, Meneses ahora con Willard Pollo Keri, qué buen pase filtrado, va a llegar Vilca, rechaza el guardameta González, lateral, saque costado, insiste ahora, cuidado, ahí estaba la salida, claramente ahora con Vilca, se viene, atención nuevamente, Casey Vilca, la recupera del equipo de familia Anko a la pelota, en campo contrario, Gutiérrez que la tiene, ya ahora la toca para su compañero, ahí estaba Efraín Anko, Anko, más atrás ahora, Vilca, por derecha, con Gutiérrez, se viene Gutiérrez, sí, Gutiérrez está solo para ahí, Vilca, atención, cuidado, el pase de Vilca ahora, se viene Anko el disparo, y la pelota que se pierde fuera del terreno de juego, al saque de meta, que ahora sale jugando Exxon, Anko con la redonda, ahí está Exxon, mira con quién juega, más atrás para la guardameta, Alex González, sale este su área, González, pase filtrado, está solo, cuidado, atención, ahí se viene el disparo, quiso sorprenderle ahí, con ese disparo y la pelota que se pierde al terreno de esquina, Exxon, ahí está, cuidado Anko, nuevamente insiste, y ahora la recupera Wilber Pollo Keri, guardameta Meneses, Efraín Anko, ahora Pollo Keri, Pollo Keri que la cambia por derecha para Gutiérrez, saca el centro, cuidado, la pelota en el poste ahí de Vilca, insiste nuevamente, Vilca, más atrás ahora, con Gutiérrez, Meneses ahora, el guardameta, atención, cuidado, disparo de Meneses, y aparece oportuno Alex González para despejar la redonda al tiro de esquina, va a ser córner, ahí está Efraín Anko, la pelota en campo contrario, vamos a ver Vilca, más atrás ahora para Meneses que se venga el disparo, la pelota en el travesaño, cuidado ahí, sale a la justa, llega el guardameta Meneses que la había pegado a larga distancia, la pelota ahí impactando el travesaño y casi, casi se introdujo ahí en su portería, Chávez sale rápidamente por derecha, y qué situación, qué situación que casi, casi se presenta ahí, con ese disparo de Daniel Meneses, sin embargo Pollo Keri que la habilita para Vilca, Vilca la pelota en el área, ahí está Anko Efraín, Pollo Keri, hace lo que quiere ahí en el área, cuidado, ahora sí llega el guardameta Alex González para contener el esférico, ahí está rápidamente la salida de guardameta González, le rechazaron nomás la pelota ahí, fuera al terreno del juego, llega Exxon, Anko, ahí está Exxon con la redonda, sigue Exxon, cuidado, se defiende allí con Pollo Keri, el equipo blanco, ahora Vilca, Vilca para Pollo Keri por derecha, saca el centro, se bate con toda y se rojó en el piso el guardameta Alex González para atrapar la redonda, y ahora cuidado nuevamente insiste en salida el equipo de familia Anko, ahí está Exxon, sigue Exxon con la pelota, el disparo, Exxon muy desviado, finalmente sin destino alguno, esto será saque de meta, hasta el fondo va a salir guardameta Daniel Meneses, ahí está Meneses que la cambia por derecha para Gutiérrez, se viene Gutiérrez, sigue Gutiérrez, ahora va a llegar Vilca, 3 a 0 el marcador, segundo tiempo, ahora llega el número 8 Oscar Anko, ahí está Anko, sí Anko la recupera ahora rápidamente, Jesús Anko, Jesús sigue con la pelota, más atrás con su guardameta Alex González, González, mira con quien jugar, la devuelve para Jesús Anko, ahora González el guardameta, el disparo de González, larga distancia, cuidado que va a llegar solo por allí, el número 15 insiste nuevamente, ahora el pase más atrás, tranquilo, ahí va a tener que salir, cuidado, va a la marca el jugador Oscar Anko, ahora sale guardameta Alex González, avanza González con la redonda, sigue González, la cambia ahora para Jesús Anko, ahí está Jesús, sigue Jesús, la mala salida y ahora se viene Vilca, 3 hombres contra 1, Vilca el disparo, la pelota del travesaño, Vilca nuevamente gol, gol de familia Anko B, ha llegado el cuarto tanto, 4 por 0 el marcador, vamos a ver, estamos en este segundo tiempo, ahora la salida, cuidado, atención del equipo de familia Anko a ese disparo y la rechaza Meneses fuera del terreno, juego al servicio de costado, tiro esquina a la pelota del área, cuidado, con golpe de cabeza llegaba allí, el jugador era Oscar Anko y ahora la tiene Poyokeri, se viene Poyokeri, hace la bicicleta, cuidado, atención Poyokeri, se engancha, se perfila, va a sacar el centro, cuidado, la arquea del piso, gol, gol de Oscar Anko, aparece ahí para decretar el quinto tanto, Luis Gustavo. Efectivamente entre las ambas familias de Anko, esporta Anko, pero bueno, lo viene ganando el grupo B de la familia Anko por 5 tantos a 0, si no me equivoco, Frank Leo, 5 tantos a 0, es el tal vez mejor de este grupo también, disputando con otros que se pelean el pase a la semifinal. Y ahora, ahí viene controlando la redonda, Wilbur Poyokeri, la pierde, la vuelve a recuperar, ahora insiste, cuidado, atención, sale en guarda meta Daniel Meneses, la velita para Poyokeri, cuidado del arquero que sale, gol, gol, apareció ahí Poyokeri, y en los precisos instantes, señoras y señores, ha terminado este encuentro deportivo, ganó la familia Anko por 6 a 0, a la familia Anko, en todo caso.